Hola, ¿qué tal amigos de Buen Plan? Nos encontramos hoy con Mauro Picotto, le vamos a hacer algunas preguntas sobre la presentación de esta noche y sobre su carrera. Hola Mauro, bienvenido a Pereira. Muchas gracias. Cuando fuiste un niño, ¿crees que ser un DJ? Sí, por supuesto. No, antes pensé que ser un cantante, entonces pensé que no podía. Y pensé que quizás hacer algo diferente, porque siempre me gustaba la música, era una pasión, muy fuerte en mí y me pensé que puedo ofrecer algo diferente y empecé esa carrera. ¡Gracias! 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 Bardo, ¿qué piensas de los cambios en la música electrónica en Colombia? Creo que siempre hay un cambio positivo, porque tienes una nueva experiencia. No es bueno cuando te enfocas de una manera. Es importante que las personas tengan mucha información y puedan elegir lo que quieren. Porque las personas tienen que sentirse libre para decidir lo que quieren. ¡Gracias! 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 porque las personas colombianas, para ser honestos, en toda América del Sur, son muy abiertos en la música. Las personas están siempre desarrollando para escuchar a un nuevo estilo de música y todo. Y eso es un placer para mí, porque es bueno darles lo que quieren, pero también es bueno ver que las personas reaccionan con un nuevo estilo de música. Este show tiene mucha información, quizás gracias a Internet, gracias a los medios. Eso es bueno. ¡Gracias! 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 Para terminar Mauro, ¿puedes decir hola en italiano? Buen Plan TV. Hola a todos, ¿estáis viendo Buen Plan TV? ¡Suscríbete al canal!